Eres mi tentación, mi mayor atracción, desde que te vi robaste es mi atención, demasiado bella eres mi tentación, desde que te vi bañadita en sudor, eres mi mayor atracción, desde que te vi robaste es mi atención, demasiado bella eres mi tentación, desde que te vi Bañadita en sudor, eres mi mayor atracción Atrévete a decírmelo, a ti de que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Pasemos esta noche solitos los dos Atrévete a decírmelo, a ti de que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Solitos los dos Aquella noche cuando la vi caminando me llamó la atención Me subió la presión, yo no le dije que me siguieran los pasos Y por alguna razón con ella se me dio Si ella supiera si algún día ella entendiera que me gusta demasiado Y no me he olvidado de ella, cuando quisiera que conmigo repitiera Lo que en sábanas hicimos como quieras Desde que te di robarte es mi atención, demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor, eres mi mayor atracción Desde que te di robarte es mi atención, demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor, eres mi mayor atracción Cuando la besé me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver, para robarle un beso otra vez Cuando la besé me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver, para robarle un beso otra vez Yo sé que te encanta así, hasta que se rompa el suelo Pues sígueme bailando así, suelta como gato en celo Yo sé que te encanta así, hasta que se rompa el suelo Pues sígueme bailando así Desde aquella vez que lo haré, al cielo que en otra no encontré Aquella vez que un beso le robé, fue cuando me di cuenta que Desde que te di robarte es mi atención, demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor, eres mi mayor atracción Desde que te di robarte es mi atención, demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor, eres mi mayor atracción Humilde 20, esto es lo nuevo Fino como el Haze La melodía de la calle La amenaza detrás del lápiz Globo Y los que se pongan a hacer música Pina, yo sabiendo ese viaje Ya no venimos a jugar Pina Records Pina Records Pina Records Pina Records Gracias por ver el video.